El siglo pasado fue un siglo de especializaciones y la especialización siempre me ha molestado. Siempre me ha molestado la creación de fronteras respecto al conocimiento. Al final, cualquier tipo de etiqueta es una forma de encarcelamiento. Igual una cabeza olmeca, ahorita, puede ser utilizada para expresar algo. La puedo mirar y me habla, está vivo, hay un sentimiento, hay algo con lo que yo me comunico, hay algo primigenio, fundamental en esa cabeza y que yo la puedo utilizar ahorita. Y allí dirías, es arte contemporáneo o me estoy expresando a partir de una vivencia atávica o de un arquetipo primigenio. Y entonces, ¿dónde pones esas divisiones? ¿Por qué aplicarle necesariamente una etiqueta? Ese es un vicio que arrastramos y fue necesario. La taxonomía del siglo XIX fue importante. Nos clasificó, nos dividió, hizo un análisis. Y luego en el XX nos especializamos. Ahorita nos toca incorporar, integrar. Ya las etiquetas siento que siempre han sobrado, pero en el mundo del arte, ahorita, aún más. Un corazón tiene dos movimientos, tiene sístole y diástole. Por un lado, toma aquello que le es propio y por otro lado, lo expulsa para que llegue a los lugares más remotos. Para mí, el centro de la imagen fue un corazón. Y un corazón necesario que vinculó las artes y la fotografía desde muchos puntos de vista. Hay una tremenda reflexión sobre el espacio, el espacio íntimo y el espacio externo. La reubicación del ser respecto a un nuevo universo. Para mí, eso fue y sigue siendo. El ser humano en este momento se está reubicando y está tocándose para adquirir su dimensión respecto a algo en donde apenas empieza a navegar, como lo hicieron en el siglo XVI. Y se arrojaron a ese mar que los podía llevar a un abismo. Nosotros nos estamos llevando a un mar que nos lleva a otra realidad y en donde tenemos que ubicarnos con respecto a ambas realidades. Me regreso al 19 y al 20. Si tú pensaras el cubismo sin tocar a Cezanne. O sea, de algún modo hay una conexión brutal entre el movimiento Arts and Crafts, la recuperación del gesto con lo que está ahora sucediendo. No puedes tomar la historia del arte a partir del cubismo sin conectarlo con todo aquello que le dio sentido. Para mí, en la imagen, sucede lo mismo. El arrancar del siglo XXI y cercenar el final y lo que lo conectó y lo que le dio la plataforma para arrancar a un lenguaje digital, estamos de nuevo haciendo esos cortes generacionales que a mí me parecen totalmente arbitrarios. Y esta percepción respecto a tiempo y espacio en una imagen es lo que se ha ido transformando a partir, y ahí sí, insisto, se va transformando desde el 94. Si ustedes piensan en el arte autorreferencial feminista del 94, en donde lo femenino y la maternidad se cuestionan, como es el caso de Ana o como es el caso de Ivonne Venegas, creo que el arte lo que hace es revelar y transformarnos a partir de la revelación. Toca algo que yo no había visto, yo no había tocado y me revela un mundo. La imagen cotidiana, la imagen de todos aquellos que están mirando, me revela un mundo distinto. Yo creo que el gran cambio es a partir de la incorporación de una mirada colectiva para construir un mundo. Eso transforma totalmente la imagen de aquella autoría que se vuelve, digamos, el gran fotógrafo. Como el gran fotógrafo, aquel ser que me va a revelar una mirada única, abreva de este mirar colectivo. Es una dinámica que es totalmente distinta a la dinámica tan individualista que se había dado hasta este momento. En este momento, la conexión de la mirada es algo extraordinario. Siento que ahorita hay una vitalidad a la que me refería antes, con esta capacidad de poder, a partir de la imagen, construirte, que si regresamos a 94, y en 94 se da en México un movimiento zapatista, y en ese movimiento zapatista empieza a gestarse una fotografía indígena que antes no existía. Nos empiezan a hacer videos sobre su realidad. Y hay un movimiento en 94 súper importante. El Centro de la Imagen, de algún modo, en aquellos tiempos participa, de hecho, tiene talleres en Chiapa, tiene talleres en Oaxaca, tiene en Gelatao, y participa con varias comunidades que nos piden apoyo para la creación de cuartos oscuros, todo esto. Esta movilización que se da hace 20 años, en donde hay la conciencia de que la imagen es la forma de hablar de mí y decir aquello que quiero decir, y no quiero que me construya la mirada de otro, es mi mirada lo que me va a definir y me va a hacer. Eso sucedió hace 20 años, pero eso ha ido en un crescendo maravilloso. Este juego de la imagen como constructora de verdades sociales, pero a la que tiene acceso todo el mundo, la imagen de algún modo apela a algo mucho más primigenio, mucho más veloz que el verbo. El verbo tiene que estar construido dentro de un proceso lógico. La imagen de algún modo, esta sombra de la realidad, te penetra a las entrañas, te penetra al corazón, te penetra al sexo, te crea un estímulo instantáneo. Y como acción social, creo que la imagen, la prueba, es la sociedad que somos. Somos una sociedad que nos ha construido la publicidad, y nos han construido cuántas anoréxicas hay, y cuántas güeras hay, cuántos hombres compran no sé qué coche para traer a la güera, no sé qué. Es la imagen, aquello que construye a la sociedad. Y ahorita la imagen, digamos, está, es un instrumento social de primera magnitud. Yo te diría que la imagen es el arma más poderosa que existe en nuestro tiempo. Ahorita, el colocar el contexto y el discurso en el que las imágenes se colocan, las transforma. Y allí es donde, ahorita, es donde estamos aprendiendo, a frente a esta inundación de imágenes, cómo seleccionas una imagen, cómo la contextualizas, para que adquiera la fuerza de transformación que tú deseas. Allí está, o sea, es el contexto lo que le da la fuerza o diluye la fuerza de la imagen misma. La imagen, la fotografía, es uno de los grandes, digamos, hitos y logros de México. México no se entiende sin su fotografía. México se construye con su imagen. México se mira y se refleja a partir de las imágenes. Entonces, sí, la fotografía contemporánea, la fotografía de este momento, toca aquellas primeras fotografías que se hicieron con daguerrotipos. Es un continuum, es un continuum que nos explica y nos explica como seres modernos, pero como nación fundamentalmente. México crece con la foto.